¿Quiénes saben? ¿Quién lo abran? ¿Abran el sabán? ¡Abran! ¡Abran! ¿Temos llegado a la exposición? ¡Ja, ja! ¡Mira esto, Dios! ¡Es increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Hay pavos reales por la calle, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Noww! Guilherme, okay? Gracias.